Te quiero ir mejor Hola chicas, buenos días Ya tenemos desde las 4.50 y algo de lo mismo Ya son las 7.30 y no nos hemos podido dormir Y pues ahorita ya no nos vamos a dormir Porque pues ya va a ser la hora de que despierte el enano también Para sus clases Así que ya Así que lo que vamos a hacer ahorita es ya levantarnos Tomar un cabecito y preparar el enano para su clase Y pues en aguantar hasta que el bizcocho se dé una dormidita Para poder dormirme yo también un ratito Hoy madrugamos chicas, ya de las 4.50 y algo Estamos despiertos Él está bien ocupado ahorita Y la estufa también está súper ocupada Una carnita de porco con chiquito Y frijolitos de la olla Recién cocidos Hola, buenos días mi gente hermosa Hoy vamos a continuar el blotito Ya estamos a jueves 15 de octubre Y pues ya andamos aquí despiertos Ya estamos 8.50 El enano ya anda ahí acomodándose para su clase Y bizcochito Ya anda aquí limpio, cambiadito, comidito Tranquilo Ay si era papá Buenos días Buenos días Buenos días mundo ¿Qué? ¿Les se va a enojar? ¿Sí? Y los planes del día de hoy Quiero grabar O así pensé grabar Algunos videos que tengo ahí Atrasados Tengo la ropa de Shin Que ya me llegó toda Tengo la cajita de box chava Del mes de octubre Y no he grabado tampoco el clip Para el sorteo Para empezar a luchar el sorteo Y aún se sigue olvidando De mi carita Que me iba a pintar Oh, sí Tengo que grabar también El video de Dylan Que quiere que le pinte una carita Entonces Tengo varias cosas que quiero grabar Así que yo creo que vamos a hacer Aunque sea unos 2 videos Ya que sea de noche Hacemos el del Sí, ya que cabe dar clase Y hoy tiene 3 clases El enano Así que Tenemos un día bien ocupado En casa pero ocupado Así que Voy a hacer Ahorita termino Ahorita Voy a cambiarme Y voy a Hacer de desayunar El día de desayunar Y falto yo El bizcocho también Ya le hizo leche Y ahorita voy a salir A hacer una desayunar Y hacer nada ¿Y ahorita voy a ir por chicas? Chicas Hola de nuevo Estamos aquí de huevones ¿Verdad? Estamos de fojos Nada más estoy con que Voy a ir a desayunar Y a desayunar Pero no me dejan Estas cositas No me dejan Me de comer ¿Verdad? ¿Te haría en agosto? No No sé Dale no Hacemos su tarea Pero ya tiene otra conferencia De nuevo Yo quiero ir a desayunar Pero aquí Si lo dejamos Empieza con su lloradera Sí 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 Está justo ¿Te hace gusto? Sí No molesten No molesten ahorita Yo tengo un agosto aquí No molesten Salud 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 Saludos Salud ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a comprarle ropa bizcocho. Te vamos a comprar topa, porque ya no le quedan las topas, bizcocho. Ya no le quedan las topas. Vamos a comprar los pimandés también. Hay que comprarle a pimandés, papá. No le quedan las topas. 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 No le quedan las, no le quedan las topas. ¡Suscríbete al canal! 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 estoy buscando pan para cambiar el discolcho gracias porque le anda todo guacanadura de leche se me apañe un poco de leche en la ropita, así que ahorita lo vamos a cambiar y el pañal también ya lo trae bastante, bastante lleno así que, déjenme ver donde hay el paño y el pañal y el pañal en la ropa y el pañal en la ropa y el pañal se ve la ropa ¿Puedo pedir? Sí. ¡Ah! Todas las ropas que guatareaste, chin! ¡Chi! A guatareaste y todo, todo guatareaste. A chicos no, Dadá, ¿a chicos no guatarehan o no? ah y y y y y y y ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué?